qué es esto se preguntarán es la cabeza de un enemigo coronada con los colores de chango que son rojo y negro este es un enemigo que aún se encarga de cortarle la cabeza este enemigo está vacío por dentro por ejemplo digamos que este enemigo nació en agosto día 28 del 95 puede ser hombre puede ser mujer y a este enemigo se le quita todo poder por medio de quién de él de legua aquí tenemos una combinación de tres orichas uno la cabeza del guerrero que fue cortada por un y los colores que están aquí representados que estos nosotros mismos lo coronamos vean ustedes y se lo ponemos esto es coronar aquí adentro vamos a poner las peticiones de a chango y a legua el legua se va a encargar de destruir al enemigo o bloquearle en sus proyectos en sus relaciones sexuales en sus relaciones amorosas en todo aquello que represente para él un progreso porque porque lo vamos a tapar porque lo vamos a detener porque aquella persona es un enemigo que está haciendo lo mismo contigo te quiere destruir te quiere cortar tu cabeza te quiere ver en el suelo entonces simplemente se hace un trabajo bien hecho de santería para que te defienda el legua chango y un agarradito de la mano los tres orichas defendía estos tres orichas te defienden con uñas y dientes muy poderosos sumamente poderosos no cualquiera los puede manejar los he utilizado por ejemplo no para hacer daño para algún negocio que te quieran cerrar y pues no lo voy a permitir porque son gente que de ahí vive de ahí come y sus hijos comen de ahí alguna persona a la que quieren matar o que quieren asesinarla se les protege de esta manera alguna persona a la que quieran desaparecer de este mundo o quitarle su poder también es aplicable todo para defensa absolutamente todo para defensa recuerden nunca se presten para hacer un mal simplemente defender a las personas amadas darles salud darles curación y darles protección estos tres grandes orichas son muy poderosos y tienen que saberlo manejar el babalau porque les voy a decir porque porque he visto mucho en tiktok muchachos de 15 años que dicen que son babalau mentira un babalau tiene que estudiar 30 40 años para hacerlo unas señoras con que traen botox en la cara y arregladas dicen ser curanderas curandero nunca va a andar poniéndose botox un curandero es una persona sencilla o gente que está llena de joyas y te echan mentiras ten mucho cuidado con este tipo de personas o personas que simplemente están ahí pronosticando y pronosticando que se va a acabar el mundo que tú lo engañaste que todo es malo que te están haciendo esto la verdad en el tiempo que yo tengo 40 años trabajando en mi profesión muy pocas veces he visto lo que estas gentes predican predican te vas a morir predican se te van a morir tus hijos si no me das dinero todo es con el fin de sacar dinero tengan mucho cuidado en tiktok en youtube está lleno 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 súper lleno de personas que se dedican a sangrar la economía dios me los bendiga a todos y por aquí vamos a andar don alex arrington para servirles